La aparición de un recién nacido crea nuevas situaciones psicológicas en la familia. La mujer, tras dar a luz, experimenta notables cambios neuroendócrinos, psicosociales y existenciales. La depresión postparto afecta a una de cada seis madres en Paraguay, según estadísticas del Ministerio de Salud Pública. Un profesional puede ayudar a la madre en esta etapa y a elegir el mejor tratamiento y medicamentos de manera gratuita en los centros asistenciales públicos. Según los estudios, entre el 15 al 20% hace un cuadro depresivo. Los cuadros depresivos tienen una serie de sintomatología, la tristeza, el llanto fácil, la dificultad para dormir, la incapacidad de sentirse a gusto, de sentir placer. Eso tiene también graduaciones. Puede ser leve, puede ser moderada, puede ser más severa. ¿Y las severas, doctoras, pueden ser peligrosas para el bebé? Lo que pasa es que hay un tipo de depresión dentro de las severas que son con síntomas psicóticos. Las depresiones severas pueden ser sin síntomas psicóticos, que generalmente el riesgo, vamos a decir, si queremos hablar de riesgo, es para la misma persona, porque hay muchas ideas de autoeliminación en esos casos. No solamente ideas, sino planes y ejecución de esos planes. Sin embargo, las depresiones con síntomas psicóticos quiere decir que además de la depresión, tiene síntomas donde la mujer pierde el contacto con la realidad. Entonces, eso es lo que puede hacer que tenga un cierto riesgo para, si no tiene un entorno que le contenga y que le proteja y que al darse cuenta de que ella está así, haga que consulte, sí puede ser riesgoso para la vida del bebé y para su propia vida. Los hombres también sufren depresión cuando llega un niño al seno familiar. Pero lo negativo, a diferencia de las mujeres, es que cuando se sienten en ese estado no buscan ayuda profesional. Y es por eso que de cada cinco suicidios en Paraguay por depresión, cuatro son varones. La depresión en los varones es menos frecuente que en las mujeres. O sea, como la doctora explicó, es dos a uno de las mujeres. Solamente que en la depresión, si el varón tiene ideas suicidas, es más posible que realice un acto más fuerte para el suicidio. O sea, por ejemplo, una mujer puede intentar suicidarse con pastillas. Sin embargo, el hombre usa un método más extremo. En el varón lo que pasa es que como la cultura misma dice que no tiene que llorar o no tiene que expresar sus sentimientos, muchas veces tarda demasiado en pedir ayuda. Y al tardar demasiado en pedir ayuda, su depresión, su energía vital, o sea, lo que a nosotros nos da fuerza para seguir adelante, para hacer las cosas al día a día, disminuye y eso lleva a más ideas depresivas.